Impotencia, tristeza, ira y desconsuelo son algunos de los sentimientos que genera el estado de la malla vial de la vía panorama que conduce al municipio de Toro y aledaños. Pues allí hay un peaje donde la tarifa mínima es de 9.200, pero ese recaudo no se retribuye en el mantenimiento de esta vía. Quienes pagan el mismo están más que indignados. Malísima, malísima para pagar dos peajes. Hay dos peajes en el trayecto y hay otro en medio de Canoa y la carretera es mala, mala es mala. Pueden grabar un kilómetro atrás y se van a dar cuenta de cómo está la carretera, puro hueco. Eso da vergüenza pagar uno un peaje acá. O sea, no sirve, o sea, cómo va a pagar uno un peaje, lógico, y esa carretera tan mala. ¿Cómo está la vía por acá? ¿Amerita un peaje para tener una vía de estas? No, mucho hueco, demasiado hueco. Y unos huecos muy profundos, que ocasionan un accidente o a veces nos dañan el carro. Bueno, usted que viaja continuamente por acá, ¿qué puede presentar esto? Pues yo digo que la falta de inversión, inversión y la verdad es mucho carro pesado, demasiado. Entonces yo creo que la vía está demasiado descuidada. ¿Duele pagar un peaje para una carretera esta? Bastante. Bastante, porque yo por acá transito muy deseguido y la verdad cada vez más hay huecos. Antes de mermar hay más, están aumentando. ¿Hace cuánto no ve usted una inversión por acá de la malla vial que la recupere, le hagan algo? No, pues yo por acá yo voy a bajando más de un año y nada. Solo veo de vez en cuando por ahí que reparchan un hueco, pero a la vuelta de un mes está otra vez el mismo hueco. En vías, quien es el responsable del mantenimiento de esta malla vial, no responde. Y a la fecha se siguen presentando accidentes, daños en los vehículos y lo peor, se siguen perdiendo vidas.